¿Cómo te ayudamos a vender tu inmueble? Hola, este es Carlo, tu asesor inmobiliario y experto en marketing e inversión inmobiliaria, el gestión a la venta. Veamos cómo trabaja para poder vender tu inmueble en las mejores condiciones, es decir, en el menor tiempo posible y al mejor precio. Carlo habla con los propietarios que quieren vender su inmueble, para ello les ofrece una visita a su inmueble para ofrecerles gratuitamente una valoración, para saber realmente, qué precio es el que marca el mercado. A partir de ahí si está interesado el cliente, tras la firma de colaboración pasaremos al siguiente paso. Una vez que sabemos el precio del mercado, Carlo realizará unas fotos profesionales, un video profesional si lo requiere y un paseo virtual 360. Todos estos servicios, ayudan a que las visitas que se realicen al domicilio sean de verdadero interés evitando molestas visitas que no lleven a la venta real. Con todo este material, Carlo lo añadirá a todos los portales inmobiliarios más importantes del mercado. También será colocada en nuestra propia web y en el escaparate de nuestra oficina, y como no el cliente tendrá un código BIDI para compartir el paseo virtual del inmueble en venta. Y ya solo queda que Carlo, sabiendo lo importante que son las redes sociales, mueva la venta por las diferentes plataformas sociales como, Facebook, Instagram, YouTube, etc. En definitiva, Carlo es tu mejor opción si lo que deseas es tener tranquilidad en saber que venderá tu inmueble en el mejor precio, haga de la venta una experiencia buena. Sin preocupaciones y con la alegría de venderlo pronto. Con esta manera de trabajar, podrás disfrutar de vender tu piso, sin complicaciones, sin preparar documentación, si atender a los posibles compradores, simplemente espera a que Carlo, le llame para decirle que ya está vendido. ¿Tienes alguna duda? Si te interesa, apunta el número de teléfono de Carlo, y llámale sin compromiso o guarda su tarjeta digital para cuando lo necesites. Telefono número 616215761. Escanea el código BIDI para tener su tarjeta digital.